hola hola que tal muy buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de este su canal a dar a nadira el día de hoy quiero compartir con ustedes que mi amiga anet michelle está cumpliendo años así que pues quiero dedicar este vídeo para ella me lo pidieron con mucho cariño para que la felicitara anet te deseo muchas felicidades que te la pases súper bien hoy en tu día que cumplas muchos años más y que todas las metas que estés emprendiendo lleguen hasta su final con un gran éxito muchas felicidades y gracias por apoyarme siempre que puedes con mis vídeos cuídate mucho y te deseamos un muy feliz cumpleaños si mi princesa perdió su castillo jugando en la arena solo recuerda yo voy contigo te abrazaré cuando te sientas sola te enseñaré cómo cruzar las olas te cuidaré si estás dormida te encenderé una luz en la mirada para que nunca te dé miedo nada y vuelvas a soñar tranquila y las estrellas esconden su brillo si mi princesa perdió su castillo perdió su castillo perdió su castillo jugando en la arena solo recuerda yo voy contigo Amén.